Cuando pienso, recostado de alguna ventana, recuerdo tu cara fijamente, sonríes pero no me dices nada Nosotros somos Enciclopedia y esto es un proyecto musical, experimental, fuera de lo común que trae como base fundamental música hecha con amor para toda la gente de Latinoamérica Nosotros mismos los que produjimos el disco y bueno, creo que por eso el disco de alguna forma es tan multipolar porque cada uno tiene como su interpretación propia de la música y le imprime sus ideas a cada tema Para nosotros ha sido un tremendo aprendizaje porque hemos podido entender la voz como un instrumento más, digamos, el hip hop se trata mucho de eso, si es verdad, la lírica, el mensaje pero también con un ritmo específico y eso musicalmente nos ha enriquecido a todos y ha hecho que saliera este proyecto que es súper lírica El aprendizaje más importante para mí es haber aprendido toda la filosofía que hay detrás de la cultura hip hop esa filosofía de lucha contra la opresión y contra la injusticia que siempre está pero el hip hop es voces que nunca se van a callar pues que siempre van a decir las cosas como son y sin tapujo Yo creo que la parte como que me enamoró y me sigue enamorando de trabajar con Rancés es la posibilidad de llevar un mensaje a través de la palabra La música es muy extensa, la música venezolana es muy buena, sin embargo, estamos como que un poquito cerrados a esas necesidades de establecer la realidad social que vivimos acá y esto es, digamos, un vehículo importantísimo para poder llevar ese mensaje a la gente, a toda la gente venezolana sin distinción de ninguna naturaleza Para mí fue fácil engranar dentro de este proyecto, ya conocía a varios de ellos como músicos, ya había tocado con ellos y con Rancés, con sus líricas, la forma de cantar, yo soy músico y hacemos música y creo que en conjunto hemos logrado lo que hoy en día está plasmado en ese disco que es súper lírica Arrancaremos con la gira de Super Lirical en el mes de octubre para el último trimestre del año 2011, cerrar con broche de oro Esta música es como una delicia y esto es un saludo directo para Últimas Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!